Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena Rivera. Voy a ser su profesora en la unidad de aprendizaje de seminario de tesis. Si están cursándola es porque ya están en el noveno semestre y este es un espacio maravilloso para cerrar bien su licenciatura. Es su último semestre. Con esta materia ustedes van a reforzar las habilidades y las competencias que revisaron a lo largo de su licenciatura y al mismo tiempo van a poder desarrollar otras nuevas. Se trata de que hagan un protocolo de investigación que les puede servir como una primera parte de su tesis o también puede ser un documento que les pueda apoyar a la hora que quieran ingresar en un posgrado. Normalmente les piden protocolos de tesis o simplemente puedan aprovechar este espacio para otras opciones de titulación que requieran documento escrito y que todo lo que vayan a ver en estos contenidos también les puedan apoyar. Por ejemplo, el poderse titular con un artículo de investigación o el titularse con un reporte de experiencia de servicio social o de experiencia profesional o también la posibilidad de titularse mediante una tesis. Ya saben que de todas las opciones de titulación, la que tiene más años de tradición y que para muchos era muy difícil era el poder hacer una tesis. Cada vez es menos difícil porque creo que el acompañamiento es más cercano y si ustedes deciden titularse por una tesis encontrarán en este espacio la posibilidad de hacerlo.